Hola, mi nombre es Ana y yo colaboro en la revista digital universitaria como parte del equipo editorial. Y quisiera empezar agradeciendo a todas y a todos los que han colaborado en la revista porque durante 21 años han llevado la difusión científica y cultural al alcance de todos. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, actualmente hemos estado publicando diferentes artículos sobre la situación pandémica que estamos viviendo, desde que es el coronavirus hasta experiencias de alumnos y maestros alrededor del mundo relacionado con las clases en línea. En un lenguaje accesible y ameno para que no haya necesidad de ser un experto para poder entenderlo. Y eso es lo que más me gusta de trabajar en la revista, que puedo crear información asequible para todos y para todas. Muchas gracias por el espacio laboral que me han brindado, les deseo mucho éxito y muchas más publicaciones. Gracias por ver el video.